Para finalizar, veremos cómo se utiliza la sintaxis de la función buscar h. Como habíamos dicho antes, la función h o buscar h, lo que significa o lo que hace es realizar un buscado horizontal, ubicando el criterio de búsqueda y navegando las filas en sentido horizontal, no vertical. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ingresar el criterio de búsqueda. Al estar realizando una búsqueda horizontal y no vertical, lo que vamos a referenciar es el nombre del mes, más no el nombre de la persona. Es decir, el mes de julio, ya sea a través de su referencia textual o a través de su referencia simple, utilizando el nombre de la celda en donde está escrito. Coma para separar los argumentos. A continuación viene la matriz. Fíjense que, al igual que necesitamos en la función buscar b, en la función buscar h, la matriz debe incluir los nombres de las columnas, es decir, la fila 1, el índice que en este caso, o en este caso corresponde al número de filas contadas de hacia arriba, desde arriba, de en donde está la persona que queremos ubicar, en este caso Javier está en la fila 6, es decir, debemos ubicar el número 6. Y finalmente el ordenado, en este caso vamos a utilizar el número 0, que se refiere a la búsqueda exacta. Cerramos el paréntesis, presionamos enter, y fíjense que hemos obtenido exactamente el mismo resultado, es decir, 20 horas con 51 minutos y 6 segundos, que es a lo que corresponde las horas extras de Javier ejecutadas en el mes de julio. Por favor, tomar nota de las diferencias entre buscar b y buscar h, ya que estas funciones son muy útiles a la hora del trabajo. Con este ejemplo, hemos terminado la parte 2 de la práctica número 5.